¿Qué tal? Amor, ¿cómo estás? Ven a mí, siéntate, mírame, bésame Yo no sé por qué, yo no sé por qué te quiero tanto Si nunca me has dado tu amor Ni tampoco sé, ni tampoco sé por qué insisto En que tú tienes que ser mi amor No, 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 no debo insistir Yo debo esperar, no debo insistir nunca más Ya, 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 me he enamorado Me he enamorado de ti, na, na, na De ti, na, na, na De ti, solamente de ti ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé Solo sé que al mirarte sentí tanto amor que hoy te amo Y aunque tú no me has dado ni un poco de amor Yo no voy a esperar Si no me has dicho que sí No me has dicho que no más Yo digo que no, 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 no I ain't giving up I'll wait till you're mine I'll wait and I'll wait till you're mine Yeah, yeah, yeah I can't help but love you I can't help but want you with me, na, na, na With me, na, na, na I can't help but want you with me Why do I love you so? I don't know, I don't know It's the truth, I don't know I just know when I saw you I felt so much love and I love you Although you've never told me I'm hoping that you'd feel the same way I do And if you haven't said yes Well, you haven't said no So I'm telling you No, 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 no No debo insistir Yo debo esperar, 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 no debo insistir Adiós, amor, cuídate, piensa en mí Búscame, llámame Oh, oh, ciao Goodbye, again Goodbye, again, again